del robo a con un servicio. Lo más grave de todo esto es que el gobernador ha dicho que ya hizo lo que pudo, que él puede dormir tranquilo y que el robo con interminator acaban con este problema que son expresiones alarmantes, que no son expresiones que corresponden a un gobernador que debe hacer lo imposible para que la seguridad pueda condenarse. Una de las obligaciones principales del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por eso, la misma constitución habla de que la seguridad es una función combinada de los tres niveles del gobierno y por ello estas expresiones son especiales. De negro a más o menos, en Guanajuato se produjeron 1.219 homicidios totales que equivalen a un 22% más que en el mismo periodo del 2017. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año se cometieron en el país 11.939 homicidios. Con esta cifra podemos decir que los 1.219 homicidios cometidos en Guanajuato de enero a marzo representan el 10.21% de los homicidios a nivel nacional. Es decir, con todos los datos, al mes de mayo se cometan 8 homicidios cada día en Guanajuato. Lo grande es que con esta depresión podemos terminar prácticamente con 2.920 homicidios en el 2018. Tenemos un estado en el país, el estado de Guanajuato, bañando sangre. Esta es la calidad que tiene a la entidad de manera silenciosa convertida en la más violenta del país. Del salido proyecto escudo en el que se refiere el senador Jorge Graciano, solo sabemos que se gastaron 2.722.343.413 pesos destinados a una nueva empresa. No hay más información porque la viene oculta por la modalidad de información reservada y que desde diciembre pasado debía una seda pública. Por eso, le exigimos al gobierno de Guanajuato informe a las estrategias y acciones que implementa para combatir la incidencia delictiva y que ya se pongan a trabajar en este tema que no ha sido de interés y que creyeron que con solo instalar cámaras de vigilancia se inhibirían los delitos que hoy afectan a todos los guanajuatenses. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada Queda, registrada su participación y sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al diputado.